Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo Magazine en Español Video con tus seres queridos. Si bien el amor entre el exitoso empresario. Hakan Zabank y la famosa actriz Anderchel. Atrajo gran atención de los medios y los fanáticos. El rumor de una pelea entre la pareja recientemente comenzó a sacudir la agenda de la revista. La noticia sobre lo fuerte que es la relación de la famosa pareja atrajo miradas curiosas. Hakan Zabank y Anderchel fueron vistos en público como una pareja muy armoniosa y feliz. La pareja, que frecuentemente expresaba su amor y respeto mutuo en las redes sociales. Constantemente satisfacía a sus seguidores. Compartiendo recuerdos románticos y los momentos que pasaron juntos. Sin embargo, el mundo de las revistas no siempre se limita a eventos positivos. Según noticias recientes, se asegura que hubo una pelea entre la pareja y hubo problemas en su relación. Estas acusaciones, cuyos detalles no están claros, comenzaron a ser ampliamente discutidas en los medios y plataformas de redes sociales. Mientras que los fans de Hakan Zabank y Anderchel están preocupados por el futuro de la relación de la pareja, algunos piensan que esas noticias pueden ser solo chismes. En momentos en que ambas partes guardan silencio, las especulaciones y conjeturas se están extendiendo rápidamente. En tales casos, aunque generalmente se espera que las parejas hagan una declaración oficial, los fanáticos y los medios continúan esperando con curiosidad para obtener información privilegiada y comprender los hechos. Estos acontecimientos relacionados con la relación entre Hakan Zabank y Anderchel han vuelto a entusiasmar al mundo de las revistas. Por favor mira Magazine en Español Video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Recientemente, una de las actrices más populares de Turquille, Anderchel, y el exitoso empresario, Hakan Zabank tuvieron una celebración romántica. Con motivo del año que pasaron juntos, la famosa pareja deleitó a sus fans al anunciar en las redes sociales el primer aniversario de su relación. Anderchel dejó su huella en la agenda de la revista con su emotiva publicación, etiquetando a su amante Hakan Zabank. Al compartir una foto romántica en su cuenta de redes sociales, Anderchel dijo, ah, pasado un año, fue el mejor año de mi vida. Estar con ustedes en este camino, crecer juntos y compartir la vida no tiene precio para mí. Me alegro de tenerte, me alegro de que estés conmigo. Expresó sus sentimientos por su novia con un emotivo mensaje que decía por muchos años más juntos. La publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo y llamó la atención del mundo de la revista y sus seguidores. La relación entre Anderchel y Hakan Zabank fue seguida con interés por un amplio público. Desde el principio, el dúo frecuentemente compartía sus mensajes amorosos en las redes sociales, sus recuerdos románticos y los momentos que pasaron juntos, deleitando constantemente a sus fans. Si bien esta romántica celebración de aniversario demostró lo sólida que es la relación de pareja, sus seguidores también expresaron su felicidad al compartir estos felices momentos. Anderchel y Hakan Zabank parecen seguir fortaleciendo su amor día a día. Los fanáticos siguen con emoción estos momentos especiales que la pareja pasa juntos y comparten. Estos hermosos momentos revisando sus cuentas de redes sociales donde comparten sus momentos románticos. Recientemente, el hecho de que su novio Hakan Zabank respondiera a la emotiva publicación de aniversario de Anderchel con sólo un emoji de corazón golpeó la agenda de la revista como una bomba. Este aparentemente simple detalle de la famosa pareja provocó diversas especulaciones y comentarios entre los fanáticos. El hecho de que Hakan Zabank sólo agregara un emoji de corazón a la publicación provocó que sus seguidores se llenaran con varios signos de interrogación y algunos preguntaron, ¿No ama Hakan a Anderchel? Esto llevó a especulaciones como, mientras el mundo de las revistas seguía con gran interés el desarrollo de la relación de la famosa pareja. El incidente rápidamente comenzó a ser ampliamente discutido en las redes sociales. La simple respuesta de Hakan Zabank a la publicación provocó que los fanáticos y seguidores hicieran varios comentarios sobre la relación de la pareja. Mientras que algunos seguidores interpretaron la falta de respuesta emocional de Hakan Zabank como que la relación se había enfriado o era problemática, otros afirmaron que tales eventos eran parte de sus vidas privadas y que no podían saber por lo que estaba pasando. La pareja en lugar de juzgar ellos desde el exterior. Este tipo de situaciones suelen escalar rápidamente en las redes sociales, provocando diversas especulaciones y debates. Los detalles de las publicaciones realizadas por parejas famosas en las redes sociales y las reacciones a estas publicaciones se cubren ampliamente en los medios de BBCN. Cuando Idan forma a la agenda de la revista. Antes de que quede clara la realidad de tales noticias sobre la relación de Hakan Zabank y Anderchel, se espera que la pareja salga de su propia boca o con una declaración oficial. En tales casos, los seguidores y fanáticos continúan esperando con curiosidad para conocer la verdadera naturaleza del incidente. La última noticia que circula en el corazón del mundo de las revistas es que el famoso empresario Hakan Zabank compró un reloj de la marca Rolex como regalo para su novia Anderchel. Pero esto es más que una simple noticia sobre regalos de lujo. Los detalles que surgieron salieron a la luz con la afirmación de que Hakan Zabank le había regalado previamente un reloj de la misma marca y modelo a su exnovia Aigun Aydin. Aunque el estilo de vida lujoso y los recuerdos románticos de la famosa pareja suelen ser el foco de la prensa sensacionalista, esta vez el incidente del regalo es bastante notable. Las acusaciones de que Hakan Zabank regaló un reloj de la misma marca tanto a su exnovia Aigun Aydin como a su actual novia Anderchel comenzaron a ser ampliamente discutidas en las redes sociales. Esta noticia, que impactó como una bomba en la agenda de la revista, provocó diferentes especulaciones y comentarios entre los seguidores. Mientras que algunos consideraron que el uso de regalos similares por parte de Hakan Zabank. En sus diferentes relaciones como un gesto romántico, otros interpretaron esta situación de una manera más compleja. Especialmente el hecho de que Aigun Aydin recibiera el mismo reloj se convirtió en una historia interesante en el mundo de las revistas. Este tipo de noticias es una situación muy común en las noticias sensacionalistas sobre la vida privada de personajes famosos. Si bien las vidas, los intercambios de regalos y los gestos románticos de parejas famosas atraen la atención de seguidores y medios de comunicación, estos detalles a veces pueden convertirse en historias llenas de acontecimientos. Si bien se espera con curiosidad el impacto de este nuevo acontecimiento en la relación de Hakan Zabank y Anderchel y las actitudes de la pareja sobre este tema, el pulso de él. Mundo de las revistas sigue latiendo en torno a este enredo romántico. Los nuevos acontecimientos en la relación del famoso empresario Hakan Zabank y su novia Anderchel, que entró en un periodo turbulento en el mundo de las revistas, sorprendieron a los seguidores. Supuestamente, el reloj de la marca Rolex, que supuestamente pertenecía a la exnovia de Hakan Zabank, Aigun Aydin, fue entregado a Anderchel por Hakan Zabank después de que Aydin lo devolviera. Sin embargo, lo ocurrido tras este gesto no demuestra que las cosas se hayan calmado entre la pareja. Después de que estalló la noticia sobre el momento en que Hakan Zabank le dio a Aigun Aydin y ahora pasó a Anderchel, se afirma que Anderchel reaccionó muy duramente hacia Hakan Zabank tan pronto como escuchó esta noticia y los dos decidieron no reunirse por un tiempo, mientras estuvo exiliado. Después de este incidente, la agenda de la revista empezó a hablar de la compleja situación en la relación entre Hakan Zabank y Anderchel. Si bien se observa un cambio en el tono de las publicaciones de Anderchel en la relación entre Hakan Zabank y Anderchel. Si bien se observa un cambio en el